Francisco y Santo Domingo desde en vida eran entrañables amigos, se conocían, se amaban, su espiritualidad es diferente. La de San Francisco es seguir el Evangelio tras las huellas de Francisco de Asís y la de Santo Domingo también es seguir el Evangelio, pero con sus propias características, su propia espiritualidad.